Han pasado 15 días del comicio electoral, a todos los que perdieron le haremos su funeral. Dani lo está celebrando la derrota de Leonel, como un coco se guayaron los que iban por haber. Amén. Roque dizque cobrador y ahora tiene que pagar. Amén. O su candidata avise a él lo va a demandar. Amén. Miguel Valgas Mardonado no solo come viste. Amén. Pues sin agua él se ha bajado el partido perder. Amén. Yo mejor hago comedia para toda mi nación. Amén. No cambié de telecentro porque no tiene otra opción. Amén.